Ok, ok chicos, pónganse de pie en sus tazas, por favor, vamos a cantar una tremenda canción, tengo el gusto de tener la victoria conmigo, Seth, hijo de Ingrid, y bueno, y los chicos del coro, los hijos de toda la gente del coro, están allí listos para cantar y bailar con nosotros, así es que pongámosle el corazón a esta canción que va así, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!